Con equipo innovador, modernas instalaciones y herramientas especializadas, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Motul consolidarán su formación integral al poner en práctica sus conocimientos y emprender proyectos de investigación en el nuevo Laboratorio Multidisciplinario de Ingeniería Electromecánica. El gobernador Rolando Zapata Bello inauguró dicho espacio, que implicó una inversión de más de 11.5 millones de pesos en obra y equipamiento, otorgada a través del programa de expansión de la oferta de educación media superior y superior. Así, queda a disposición de 830 jóvenes de 30 municipios de la zona matriculados a esta institución para encauzar el desarrollo de sus ideas. Acompañado del titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior Raúl Godoy Montañez, el mandatario afirmó que la entidad cuenta con una sólida plataforma de innovación e investigación para que las nuevas generaciones transformen su futuro y el de su estado. Tras escuchar al grupo de trova de Itzmotul en uno de sus ensayos, el gobernador recorrió el edificio que, en sus 983.96 m2, ofrece laboratorios especializados en electromecánica, química, máquinas y motores, procesos industriales, procesos de manufactura, metodología, bordado, hidráulica y neumática. También cuenta con un amplio almacén para el resguardo de utensilios y consumibles para uso en prácticas, cuarto de telecomunicaciones y servicio, así como sanitarios para hombres y mujeres. Notivision